hola bienvenidos a otro vídeo de a coser máquinas de coser bueno hoy os vamos a mostrar el contenido de esta máquina de coser yuki 357 zeta de la serie 357 zeta y bueno vamos a ver el contenido que trae dentro la máquina bueno vamos a desembarar la máquina bueno lo primero que nos encontramos es el libro varios libros explicativos en varios idiomas lo dejamos por aquí aquí tenemos un panfleto de yuki de la garantía vamos a quitar esto y bueno esta máquina viene con una funda rígida vamos a encontrar la funda rígida y vamos a sacar la máquina bueno vamos a quitarle al plástico vamos a poner la funda rígida bueno aquí tenemos el reostato o el pedal de la máquina lo vamos a dejar por aquí puesto y bueno vamos a ver los accesorios que trae y viene con el plazo libre y la bolsita de accesorios bueno vamos a ver los accesorios que trae bueno nos trae el prensatelas de acero ojales nos trae un pivotito un portabobinas luego nos trae también el prensatelas para los botones el prensatelas para las cremalleras de un lado y de otro un tapón para sujetar lo que es la bobina luego aquí nos encontramos con tres canillas que nos trae la máquina tres canillas un guiador otro tapón citó para sujeción de la de la bobina un cepillo para limpiar que se nos va para allá nos trae un paquetito de agujas bueno una una almohadilla para la bobina y luego nos trae dos destornilladores de varios tamaños bueno este esto es lo que trae el modelo de yuki 357 zeta vale y bueno esta máquina la podéis adquirir en www.acoser.com y en la descripción del vídeo pues os dejamos los enlaces si os ha gustado el vídeo pues podéis suscribiros a nuestro canal muchas gracias y hasta otro vídeo